Viene, mira nomás, bonito toro, sálgale, sálgale, denle salida, ahí nomás, este muchachito quería repetir la misma dosis, queriéndole pegar el lazo casi poniéndosela con la mano, ánimo armando, ánimo armando, échele, échele medio, échele armario, ellos son los de los atrevidos de San Juan, pasó de largo Gil, ahí le viene, ahí le viene Adán, ahí le viene Adán, échele ganas, denle, denle salida al Paco Mario. Cuaco, paluza, lechuzo, ahí lo tenemos, lleno lleno, échale Adán, échale Adán, cruzase, cruzase y esperándolo en el retinto, retinto chorreado, pata blanca, dicen que Cuaco de pata blanca y aún mejor helado de Montero, no hay pero que ponerle ni nada que preguntar, puesto el lazo cabecero, ya los decía, ahí está, mira nomás, lucido el lazo cabecero y limpiecito, en este torito nuevecito, limpiecito, de esta bonita ganadería, era nomás, el más jovencito, estos, los hijos de este amigo jefe y capitán de la cuadrilla Gil Rodríguez, ahí el del mero San Juan Jaripe, Guanajuato, parecía que iba a ser buen armando, se salió, bájale Brian, quería repetirle el mismo piel, se alcanzó ir de largo, ¿qué está pasando Dani? Llegó la chota, están esculcando, ¿qué pasó? Oh, hay que montar, órale pues, acomode, después le apretó al berijero, si lo quiere, por ahí está el tape, ánimo, ánimo Mario, ahí le viene, ahí le viene, ya les pegó, nomás acomódame por aquí el telichero, ánimo, ánimo los de caballo, vamos viendo, a ver quién va a ser el jinete, ánimo Brian, ánimo Brian, ánimo Armando, ánimo Armando, a recortándose el cabecero, échele Adán, échele Adán, hijo menor de esta cuadrilla por ahí del amigo Gil Rodríguez, ahí en el mero Jaripe, Guanajuato, para ser exacto, ahí en el municipio de Acámbaro, Guanajuato, tiendasela, tiendasela, a ver Brian, háganlos ir la jugada, se fue de largo, le llovieron los piales, no lograron entrar, y aún así le siguen haciendo el intento, a recuértese Adán, en ese cuaco retinto, chorreado, pata blanca, listón más bien dicho, tiendasela Armando, tiendasela Armando, hágale, jálese, jálese Mario, jálese Mario, jálese Mario, pialazo, 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 pero se fue, ni modo, ahí se lo logró pegar en ese cuaco palusa, pero se alcanzó a ir, ahí le viene, ahí le viene Adán, cuídelo, cuídelo, cuide el jalón, así Merito, hágale cuaco, no que no, se ve que le echaron bien de cenar, en cuanto pueda, hágale sepa medio ruedo, juegues a la riesta, así Merito, sin aflojar, porque eso hace lucir la jugada, y se ve bonito, como de que no, así Merito se juega uno la riesta, para no aflojar, y que siga bien asegurado el cabecero, ánimo Brian, ánimo Brian, se atoró por ahí en los arbolitos, ahí le encargamos al amigo de lienzo, seis media, 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 nada más, a ver si le dieron una recortadita de pérdida a las que entran a capa dentro del ruedo, para que no les hagan estorbo a los amigos de a caballo, se alcanzó a ir, cambio de cabecero, lo cuide por ahí su señor padre, y tal parece ser, quiere que se siga jugando, dice su hijo menor, yo lo quiero seguir jugando, y así va a ser, así es que a ver Brian, un viento, un berijero, acá le alcanzó a moverse, si no, estaríamos describiendo un buen berijero, a ver Mario, que repita la misma dosis, o que repita cuando acarreo, decíamos en el rancho, cuídelo, cuídelo, porque parece que va a ser bueno ese berijero, ya está, jálese, 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 cómo de que no, el mismo que pegó el berijero, lo vuelve a repetir, jálese, 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 jálese Gil, jálese Gil, jálese, 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 a ver al mundo, y es media, se alcanzó a ir, se alcanzó a ir, se alcanzó a ir, en los recortes se fue, y modo, así pasa a veces, así es de que, una vez más, jálese, jálese Adán. Y que me hablan, y que quién, ah, órale pues, échale ganas, Dani, le va a montar a mielillo, a día del mero currimeo Michoacán, lo pidió, y parece ser que lo va a montar, ájale, no voy a dejar uno menos allá hacia el pellejito, jálese, 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 ya se salió mando, que alazo corriendo, le cayó en ese cuaco a Alazán, Alazán Careto, chorreado, y no que no, jala, vaya que en otras manos, es diferente, a ver Brian, piéndale el berijero, ah, jálese, se alcanzó a caer, ay, canijo, jálese, 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 chorreale, que chorreale reata, chorreale, 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 se dan, dáles, Armando, a la derecha, a la derecha, Armando, a la derecha, derecha, dale la ronda al cuaco, échese la ronda, sin mérito, se echa la ronda, en un buen lienzo, ya se fue, 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 ni modo, ni modo, mis amigos de a caballo, esos arrecortes, el que la pega no afloje, porque en el arrecortes son, le se va, ni modo, se ha alcanzado el pial, sirve de que me echen trago hasta de agua, porque la jugada está buena, y le seguimos en la animada. Ánimo, ánimo, no me lo cansen mucho, porque por acá lo que le ha pedido, este torito prieto, con mi delantero, pelaje, el pelaje, es la si, lo llaman así en lo taurino, por lo brilloso, así es de que Armando no le afloje, abertiéndolo y le pide este Armando Alcaraz, allá de la dinastía Alcaraz, del mero Curimeo Michoacán, ahí los tenemos, el barrio de la plaza, allá del Curimeo, ánimo, porque está pegando por allá en los árboles, amigo Gil, despeguese un poquito, ahí se lo encargamos por aquí a los propietarios, a ver si le dieron una recortadita de perdida a las ramas que cuelgan y entran por aquí al ruedo, porque por ahí se distantea un poco los de a caballo, remoliniando su riata, y queriendo atender los berijedros, o tírese un contra por allá, Ryan, si le da tiempo y está asegurado el cabecero, tiendale el contra. Parece que se va a recortar, o va a chorrear para encarrerar y así lo logra sacar, o tiendale un sombrero que le caiga por allá la cornamenta y verán que dispara y sale solito, pa' todo hay mañas, menos pa' la muerte. Y si no dice Chaparretto que le entra y lo jala, quién sabe, de habladas, pues hay varias lenguas que ahí el taquero está oyendo, así es de que le seguimos. ¡Échale, échale ganas, échale ganas! ¡Cuídela, cuídela, no se me distraigan mis amigos de caballo! ¡Cuídela, cuídela que va a ser buena! ¡Jálese Gil, jálese Gil que es pial! ¡Jálese Gil, no que no caiba! ¡Jálese Gil, jálese que sigue siendo pial! ¡Jálese Gil, jálese cabecero Adán! ¡A la derecha Adán, a la derecha Adán! ¡A la derecha Adán, no aflojen Adán! ¡Está suelto el cabecero Brian, está suelto el cabecero! ¡El cabecero sigue suelto! ¡Jálese Brian, jálese Brian, jálese Brian! ¡No aflojes Brian, no aflojes Brian! ¡Brayan, no aflojes! ¡Déjenselo el cabecero a Mario! ¡Déjenselo el cabecero! ¡Cabecero y pial debe de quedar derecho como la flecha! ¡A que caiga! ¡Ahí está, se los decía! ¡Bendito sea Dios, se ha quedado quemado unos poquitos en los ruedos! ¡Ahí están los hechos! ¡Por qué no!